Radio Sueños Saludos amigos oyentes de Radio Sueños Oscar nos propone este cuadro con capas de emociones y timbres sonoros el lugar de nuestra infancia, nuestras primeras alegrías y desilusiones el primer paisaje natural y humano que nos marcó Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar por sus callejas de polvo y piedra por no pasar ni pasó la guerra solo el olvido camina lento bordeando la cañada donde no crece una flor ni trasuma un pastor Los primeros ojos que se abrieron a la belleza a la tristeza a la ilusión a la poesía Quisiera cantar ser flor de mi pueblo que me pasiera una vaca de mi pueblo que me llevara en la oreja un labriego de mi pueblo que me escuchara la luna de mi pueblo Sueños, ser flor de mi pueblo Rafael Alberti, sueños que me mojara los mares de mi pueblo que me mojara los ríos de mi pueblo que me cortara una niña de mi pueblo que me enterrara la tierra del corazón de mi pueblo Sueños, sueños, sueños Pueblo de España Ponte a cantar Pueblo que canta No morirá Una canción Una canción Una canción Llena las calles de la ciudad Bon, 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 bon Bon, 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 bon Canta el martillo Canta el motor Y a cantar el brazo trabajador Y a cantar el brazo trabajador Bon, 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 bon Todas las manos se van a alzar Un solo puño las unirá Bon, 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 bon Pueblo que canta Pueblo que canta No morirá Píntame tu aldea Sueños Sueños Hola amigos Hoy elegimos la consigna Píntame tu aldea Tal vez recordando aquella frase de Tolstoy Pinta tu aldea Pinta tu aldea Y pintarás el mundo Quizás como una reivindicación de la propia identidad O también como respuesta a quienes quisieran Haber nacido en otro lugar que aquel que les tocó en suerte Tal vez soñando con ser otros que los que son No lo sé, pero existen Y estamos también los otros Los que asumimos con orgullo y humildad Lo que el destino dispuso que fuera nuestra aldea Nuestro paisaje, nuestra cultura, nuestra gente El lugar donde pertenecemos A veces es un trabajo largo y difícil El de conocerse y reconocerse Poder asumirse culturalmente frente al vendaval De transculturación que plantean los medios y las modas Para pintar mi aldea Yo elijo a los poetas amigos y cercanos Porque nos han unido los mismos sueños Y porque ellos saben decir las cosas como a mí me gusta En este caso les traigo un estreno Es un texto de Juan Carlos Bustriazo Ortiz Y música mía En él encontrarán algunas particularidades Algunos bellos neologismos de mi amigo Alguna mención a nuestro paisaje Y en él las cosas que viven en el hombre El amor y el canto Y bien, esta es mi tierra Y esta es mi gente Aquí les presento El bardo lejos La luz que me reclina en tu mesa Que me engualicha en tu casa Y la mañana es la niebla Esa ondulosa o marasca Es este cielo, es el tajo Verde que traza en la lorada Y la mañana es mi canto Este que soy es la pampa El bardo lejos un viento Una vihuela que canta Y la mañana es la niebla Que me engualicha en tu casa Es esta carta y la choza Y la sonaja de tu agua La bruja cáscara hubosa Si de tu carne joyada Es esta carta y la choza Y la sonaja de tu agua En tus cacharros te siento En tu vuelchana callada Y la mañana es mi canto Este que soy es la pampa El bardo lejos un viento Una vihuela que canta Y la mañana es la niebla Que me engualicha en tu casa 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 Radio Sueños Sueños Píntame tu aldea Píntame tu pueblo Sueños Píntame tu pueblo Píntame tu Muy buenas compañeros, llamadísima audiencia. Esta vez, para entrar en el tema, considero necesario hacer un brevísimo recorrido por la biografía de María Dolores Casanova González, Ana Quiro, nacida en Castañeda, Arzúa, el 24 de enero de 1942, que inició su carrera artística en Barcelona dentro de la inmigración gallega. Casada desde muy joven, también muy joven, se separa y tiene que sacar adelante la economía familiar y a su hija. Prueba suerte en el mundo de la canción, que hasta aquel momento solo fue una afición y llega a fichar por la discográfica Belter, participando en el programa de televisión Caras del Sábado, presentado por Joaquín Prat y Laura Valenzuela. Ana Quiro posee una de las más amplias carreras discográficas de Galicia y ha alcanzado la cifra de 32 discos de larga duración, editados, en los que siempre se han nutrido de canciones populares del país y de las composiciones de varios autores gallegos. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegó a ofrecer una media de 100 conciertos al año, lo que la convirtió en una clásica de las romerías y las fiestas del país. En 1969 estuvo a punto de ser la primera gallega en representar a Televisión Española en Eurovisión, al disputarse con Salomé, que interpretaría vivo cantando. En 1973 graba Galicia a Tarrameira, del que vende más de 100.000 copias y permanece en las listas por delante de las superventas del 70, como por ejemplo Julio Iglesias. Este disco le abre las puertas de la emigración y comienza a viajar a Suiza, Alemania, Francia y a partir del 76 a América. A uno de los conciertos que vio en ese continente asistieron unos 24.000 espectadores, rompiendo el récord de asistencia que tenía entonces Manuel Escobar. En el 88 se retiró el mundo de la canción para alcanzar cierto éxito en la televisión gallega como presentadora e incluso como protagonista de una serie. Quiero quedarme con la canción A Miña Aldea, con la que me siento muy identificado y que escuché por primera vez cuando me jubilé y me vine a vivir a una pequeña aldea aquí en Galicia. A miña aldea ten río, ten prados e carrabalheiras, castaños, niños, centeos, e un ceucheillo de estrela. A miña aldea ten río, ten prados e carrabalheiras, castaños, y unha virgen muy branquina, pequeñinha e feinticeira, a que enyerrezamos todos porrenos e por la facenda. Chorei por primera vez, chorei por primera vez, Y abrimos hoyos a vida, muy contenta de alinecer Y abrimos hoyos a vida, muy contenta de alinecer Gústame cantar llalera, gústame ser de Galicia Gústame cantar llalera, pero aún más me gusta ser de Arida Castañeda Pero aún más me gusta ser de Arida Castañeda Radio Sueños